Noche de ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Cómo me dueles Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tristeza de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esa noche tú te vas de ronda Como ella se fue ¿Con quién es esa? Dile que la quiero Dile que me muero de tanto esperar Y que vuelva ya Y que las rondas No son buenas No son buenas Por llorar Llor Luna que se quiebra Sobre la tristeza de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esa noche tú te vas de ronda Cómo ella se fue Cómo ella se fue Cómo ella se fue ¿Con quién es esa? Dile que la quiero Dile que me muero de tanto esperar Y que vuelva ya Y que las rondas No son buenas No son buenas Que hacen daño No son buenas No son buenas No son buenas Que hacen daño ¡Nura!